Jusqui, ¿todo bien? Muy bien. Suerte. A ver, pero le hinché el cordón, chicos. Renzo. Velázquez, Carlos Bueno. Acá, si quieres sacar una foto con vos, una mujer. Sí. Carrera, Fede Álvarez, Velázquez, Pitinari, Teté, Parré, Pierre Barrios, el picante, que hoy dijo que hace un gol. Abel Daño, Lucas Acosta, Sergio Rodríguez, Emiliano Rigoni, Luciano Lolo, y Lechuga Maggiolo, ¿qué? ¿Qué pasa a Lechuga hoy? Concentradísimo de grano, rumbo al Monumental. Bueno, ya salimos con los jugadores.